Hay un libro de la vida En la santa ciudad En donde mi nombre se escribió En el momento en que me bauticé Grabado allí quedó El que vestir será vestido De vestiduras blancas Su nombre no borraré Del libro de la vida Confesaré su nombre Delante de mi Padre Delante de sus ángeles Sé también que mi nombre se puede borrar Si ensucio mis vestidos de piedad Si el justo se apartare Mi Dios lo borrará Que triste que será El que venciera Que será vestido De vestiduras blancas Su nombre no borraré Del libro de la vida Confesaré su nombre Delante de mi Padre Delante de sus ángeles De vestiduras blancas 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 Por tu nombre llamarás, si fuiste siempre fiel hasta el final. Su rostro mirarás, con él tú vivirás por la eternidad. El que vestir será vestido de vestiduras blancas. Tu nombre no borraré del libro de la vida. Profeta de su nombre delante de mi Padre. Delante de sus ángeles. Amén. 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 Canto de amor porque Cristo mi alma salvó Y del abismo horrendo Él me rescató Canto porque su amor me demostró En esta cruz del Calvario por todos murió Canto porque cuando todos a mí me dejaron Él se acercó a mi lado me dio su consolación Canto a mi Dios pues no puedo callar Lo que mi alma hoy quiere expresar Canto a mi Dios pues no puedo callar Lo que siente mi corazón Canto porque en los momentos de angustia Señor, siento tu Espíritu Santo que inunda mi fe Y no me importa sufrir, sufriste tú más por mí Y mientras viva mi alma te adorarás Solo anhelo encontrarme contigo allá en el cielo azul Y junto con mis hermanos yo te alabaré Canto a mi Dios pues no puedo callar Lo que siente mi corazón Canto a mi Dios pues no puedo callar Canto a mi Dios pues no puedo callar Tiniebla cubre la tierra, el sol su luz nos da. Un hombre pendiente allí está, sufriendo por toda la humanidad, cruel verdad. La humanidad a ti se te permitió dañar, al ser que te vino a ti a salvar. Tuvo que suceder, no lo podía aceptar. Ese amor tan grande se tuvo que manifestar, solo por él. Humanidad, sin él no vivirías. Sin él tú no obtendrías salvación. Su sacrificio eterno en mano fue por medio de él alcanza la salvación. Señor, siempre te amo. Es tiempo que decidas dejar el mar. Pronto viene el fin, cercano está. La oportunidad está dada, decidete ya. Regresa al juez verdadero y te gustará. Ven pronto a él, ven pronto a él, ven pronto a él. Regresa al juez. Regresa al juez. impressa al juez. En medio de la creación puedo observar la grandeza de mi Dios. En medio de la creación puedo observar la grandeza de mi Dios. Tu poder incomparable a tributos sin igual Porque la abundó sobre los mares y afirmó la luz Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud ¿Qué podrá el hombre hacer frente a tanta perfección? Si él es un Dios omnisciente conoce su corazón Tu poder incomparable a tributos sin igual Porque la abundó sobre los mares y afirmó la luz Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Música Alza dos puertas vuestras cabezas Y alza dos otras puertas de ten y entrará El rey de gloria Jehová es el rey de la gloria Tu poder incomparable a tributos sin igual Porque la abundó sobre los mares y afirmó la luz Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sobre los ríos de Jehová la tierra y su plenitud Sus caricias benditas, sus caricias benditas En mi alma y en mi ser Yo le diré todas las cosas que anhelo en mi ser Y desde el cielo en mi voz se escuchará Y su presencia en el fin derramará Aunque a veces parezca Que estoy solo En medio de este mundo Perverso y pecado Él pretende atraparme No lo logrará Pues mi Dios me acompaña Pues mi Dios me acompaña Él me guardará Yo le diré todas las cosas que anhelo en mi ser Y desde el cielo en mi voz se escuchará Y su presencia en el fin derramará Yo le diré todas las cosas que anhelo en mi ser Y desde el cielo en mi voz se escuchará Y su presencia en el fin derramará Y su presencia en el fin derramará Hoy quiero hablar contigo Contigo, querido amigo Anunciarte desde Cristo Quien salvó mi pobre vida Y su presencia en el fin derramará Como tú yo me encontraba En los vicios y pecados Pero Él me perdonó Cuando yo me perdonó Y mi vida así cambió Pero Él me perdonó Cuando yo me bauticé Y mi vida así cambió Paso a paso Ven, amigo Por favor, no te detengas Que mi Cristo Él te espera Para darte vida eterna Que mi Cristo Él te espera Para darte vida eterna Para darte vida eterna Los amigos de este mundo Te traicionan y te dejan Cuando más los necesitas Soledad Soledad Solo encuentras Más en Cristo hallarás Ese amigo Ese amigo que tú anhelas Cuando más lo necesitas Cuando más lo necesitas A tu lado Él estará Es Jesús El fiel Amigo 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 Vengo ante ti, y una oración quiero elevarte, que brota del fondo del corazón. Yo te pido, mi Señor, mi Dios bendito, por el Hijo que un día tú me hiciste. Con mis ojos vio que el mundo me lo quiere arrebatar, y no puedo con mis manos detenerlo. Ese Hijo que de niño te alabo, y en tu altar con amor te entregué. Si a distancia lo observo pesarte, estoy segura que una prueba solo es. En ayunos a este Hijo presente, me recuerdo al Señor, yo imploré. Con mi corazón tuya dolorí, no sabía lo que iba a suceder. Pero pronto pude mirar, la misericordia de Dios sobre él. Yo lo veo en la pila bautizma, venciendo a este mundo inferno. Gracias a Cristo siempre mi alma te dará. La respuesta no se tarda, vino ya, con Cristo gloria te queremos dar. Pues quisiste nuestras almas, tú salvar. Al meditar en tu venida, pienso en ti. Mi salvador, ver tu hermosura, ver a mi rey, al soberano Dios de poder. En un abril de ojos será, maravilloso día vendrá. Y en su brazo me hallaré, de mis tristezas me olvidaré. Veo un mar de cristal, veo un pueblo vestido de blanco cantando por cien. Pero jamás, gloria le da a este cordero, puro y sin mancha. Al que un día se moló, y entrada al cielo nos dio. Él es el sol de justicia, él es la esencia de vida eterna. Todo pasó, persecución, muerte y dolor, ya terminó. Ayúdame Señor, la denso oscuridad se acerca hacia mí. Las pruebas me quieren abatir, la fuerte tempestad se agolta contra mí, en este inmenso mar. Y ahora puedo sentir tu gloriosa presencia sobre mí. Que me alienta seguir, que me impulsa a avanzar, y en medio de la lucha proseguir. Cuando hermano, se quebraste el corazón, y sientes el dolor de algo que se perdió. Y en la profundidad de la tristeza cruel, pareces desmayar. Ay, este es ese ser, inmutable Señor, omnipotente Dios. Él es tu protector, Él es tu protector, el ancla del alma es nuestro Dios. Y ahora puedo sentir tu gloriosa presencia sobre mí. Que me alienta seguir, que me impulsa a avanzar, y en medio de la lucha proseguir. Adiós, nombre Dios. Adiós, nombre Dios. Adiós, nombre Dios. Gracias por ver el video.